Solo podrás ver a la niña en tus sueños. Ah, y quiero que sepas que ni siquiera 10 comisarios como Sinan podrían acabar conmigo. Ahora puedes colgar. Hoy en Madre. Últimamente has estado distante. Creo que deberías decidir lo que quieres porque no puedo seguir esperándote. Bien, Sar, como quieras. ¿Zeynep, qué sucede? Torna desapareció. ¿Cómo que desapareció? Madre, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.